i o hola cómo están espero que estén bien con una nueva propuesta de pintura vamos a hacer unos paisajes vamos a hacer las estaciones del año primavera verano otoño invierno en unos tronquitos como ven como pueden apreciar pueden tener diferentes tamaños yo conseguí estos son pequeñitos pero para un lugar ya va a quedar muy bonito bueno y comenzamos agradeciendo también a la municipalidad de cambreta que nos permite estar poder participar con nuestras nuevas propuestas técnicas de pintura vamos a hacer un poco de paisajismo y en materiales que ustedes pueden disponer que no le va a salir caro le va a resultar económico pinturas acrílicas al agua y un barniz una vez terminado el trabajo es todo lo que van a ir necesitando también como pinceles pinceles los tamaños que dispongan lo ideal es que tengan un pincel número cero para poder hacer los tronquitos algunos detalles más finos y delicados y pinceles chatos número 4 número 6 agua una toallita y una base en blanca acrílica para pasarle a nuestro trabajo antes de comenzar yo acá para agilizar ya le pasé la mano de blanco y perforé como pueden apreciar para poder después colgar una vez terminado acá tengo sin la base blanca van a utilizar en este caso un pincel chato puede ser número 10 número 12 el que tengan y van a ir cubriendo todos los pinceles se eligen de acuerdo al tamaño lo que quieran pintar bueno en este caso como no es muy grande lo que vamos a pintar vamos a de forma horizontal vamos a ir rellenando y dejamos acá en los extremos al descuido para que se pueda ver también de que son tronquitos de madera así de esta forma estas pinturas se mezclan con agua siempre les recuerdo que no tienen ningún inconveniente en usar ya que son pinturas que se secan rápido salen con agua de la mano no tienen olor fuerte y quedan bien cuando ustedes una vez terminado le pasan el barniz puede ser un barniz sintético o un barniz al agua que siempre queda muy muy bien bueno acá como pueden ver ya le pasé la mano de blanco se seca rápido pero para agilizar yo ya le pasé a estos a estos tronquitos en la mano de blanco vamos a comenzar vamos a ir pintando primero lo que es el cielo en primavera vamos a pasar de arriba de arriba para abajo vamos a darle unas pinceladas así cubriendo la parte blanca que ya tenemos mezclamos con el blanco siempre es un poco más oscuro la parte de arriba y más clara la parte de abajo y recuerden humedecer un poquito con agua porque en los los troncos o los trabajos que queremos hacer sobre madera absorbe la madera entonces para que les resulte más más fácil la pincelada les recomiendo que vayan humedeciendo con agua acá como pueden apreciar ya es más claro mezclamos ahora con un poquito el celeste el blanco así y estas técnicas también pueden aplicar en algún bastidor de tela o de fibro fácil con las paredes con estas pinturas vamos a ir bajando hasta llegar hasta acá abajo que vamos a después pintar en tono verde para el pasto hasta ahí queda en de grave acá le pueden hacer el movimiento así unas nubes arriman el pincel hacen movimiento ondulatorio estiren y esfuman ahí así este es el cielo de la el color de nuestro que va a ser nuestra primavera a medida que van pintando se van viendo si quieren colocarle más celeste o quieren que sea un poco más claro bueno acá tenemos ya el cielo de la primavera vamos a pintar ahora el cielo del verano de cómo se ve en verano de esta forma horizontal vamos a humedecer nuestro pincel con el azul empezamos en el tono más oscuro arriba y vamos a ir esfumando así así vieron qué lindo va quedando a medida que se va dándole color a nuestra base blanca y vamos a hacer lo mismo vamos a llegar hasta acá abajo para dejar un espacio para el pasto y siempre tienen que recordar que acá donde comienza el pasto y termina la parte del cielo en el horizonte siempre es un poco más claro así yo le estoy distribuyendo la pintura con el agua y un poco de base blanca para ir matizando nuestro fondo como yo en el paisaje de verano quiero que haya un poquitito de agua acá entonces voy a continuar así hasta aquí si le vamos a colocar un poco de de agua para variar y donde comienza el agua se ve un poquitito más oscuro y van otra vez a más claro así y después vamos a trabajar con lo que es pasto como para un poquitito de movimiento al agua bueno como pueden ver acá ya tenemos el la primavera el cielo como se ve un poco de agua como se ve en época de primavera ahora que ya se está acercando la primavera y este es el cielo en verano que se ve un poquitito más fuerte el color más más azul y después voy a seguir con el otoño y el invierno bueno vamos a pintar ahora el el otoño vamos a usar tonos vamos a usar tonos el otoño vamos a usar tonos naranja amarillo bueno vamos a comenzar dándole pinceladas de arriba para abajo con un con un tono amarillo y vamos a ir disminuyendo de vamos a ir matizando como para que quede más clarito hasta donde va a estar el pasto este es el otoño para que para diferenciar un poco como se ve en otoño al cielo así y y y y y y y y procuren de llegar a los extremos para que absorba la pintura de cubrir nuestro fondo blanco así y 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 arriba si le pueden dar un poco más de de color y y y y y dejamos el espacio para el pasto y 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 bueno ahora vamos a lavar bien el pincel porque vamos a volver con los tonos vamos a pintar el invierno el invierno vamos a pintar de gris el cielo gris acá yo ya tengo un gris puede mezclar blanco con negro y una pizquita de azul para obtener este tono de gris ahí y pueden colocar un poco de amarillo esta parte en la parte de abajo así siempre mezclando con él con el blanco con el agua y no se olviden de entonces en esta parte del horizonte más clarito y y y y depende del espacio que tenga entonces van cambiando los pinceles dependiendo de lo que quieren cubrir el espacio que quieran cubrir ahí ya llegamos hasta abajo vamos a colocarle un poco más de gris esta parte la parte de arriba y y y y y y y estiramos un poco la pintura ondulato ondulamos y después tiramos así así bueno acá ya tenemos podemos arrimar un poquito esta parte de arriba con el negro y tenemos ya el fondo del invierno del otoño primavera ver a ahora vamos a trabajar con la parte de los del pasto vamos a usar un verde nuestro blanco podemos ir mezclando los tonos de verde con amarillo blanco azul si no tienen verde pueden mezclar un azul con el amarillo o negro con amarillo y le van aumentando el blanco dependiendo del color que ustedes quieran que quieran un verde más fuerte un verde más claro entonces es cuestión de que se animen y vayan mezclando los colores siempre se coloca el color más claro primero y se le va añadiendo el tono más oscuro entonces puedes te da la te da la oportunidad de ir viendo midiendo la intensidad de los colores y a eso le podemos ir mezclando un poco de blanco hasta obtener el tono que deseamos bueno acá ya trabajamos con el cielo ahora vamos a comenzar con la parte del pasto vamos a hacer un tono un verde claro vamos a comenzar de abajo para arriba hasta nuestro horizonte vamos a ir cubriendo ya mover acá creo que van a fijarse mejor acá bueno verde vamos a ir rellenando ahí le podemos colocar ya un poco de amarillo pero aunque queda un verde muy muy lindo y un amarillo acá en la parte de abajo todo lo que se ve más lejos en el horizonte de nuestra vista es más claro y todo lo que se ve más cerca se ve más oscuro bueno ahí ya tenemos el pasto de la primavera y vamos a trabajar con nuestro con el verano el verano se recuerdan que dijimos que acá íbamos a hacer como si fuera el agua y acá vamos a hacer la parte de este extremo vamos a pintar con el verde un verde un poco más oscuro y después completamos así con el amarillo sobre el trabajo nomás ya pueden ir mezclando los colores acá le voy a colocar un poco de blanco blanco así y acá arriba más clarito bueno allá tenemos el pasto de la primavera el verano ahora vamos a trabajar con el invierno vamos a usar un verde oscuro o puede mezclar el negro con el amarillo y comienzan acá la parte de abajo el invierno se ve así un poco el invierno se ve así un poco tristo nuestro pasto ahí completamos y con el blanco hacemos algunas黄 central y con el blanco se ve annunciar la parte de abajo ha salido y con el blanco y con el blanco Bueno, este ya es nuestro invierno y vamos a pintar ahora el otoño. El otoño vamos a hacer, vamos a pintar con un marrón, mezclamos un poquito con el negro en la parte de abajo y nos vamos a ir mezclando de forma horizontal. Esto pueden pintar también en algún plato, no sé si se van a acordar que estuvimos reciclando también el otro día platos que ya tenemos en desuso porque no tenemos el juego o por ahí algún detallecito, algo que ya no podemos utilizar en nuestra mesa, pero sí podemos convertir en algo decorativo. Entonces esto también pueden hacer, pueden ir pintando en los platos que va a quedar muy bonito y van a poder colocar en algún lugar, ya sea del quincho o del comedor. Que quieran adornar, decorar y siempre estoy comentando que todas estas técnicas son muy sencillas y que se puede también, pueden participar todos los miembros de la familia. Entonces, se presta como para que puedan hacer, bueno, acá ya tenemos el verano, tenemos la primavera, el otoño, el invierno y ahora le vamos a ir colocando los detalles. Entonces, vamos a comenzar por la primavera, que este es nuestro cielo, clarito. Vamos a usar un pincel cero, redondo, para hacer el tronco del árbol. Humedecemos, tenemos que dejar que sea bien líquido para poder manejar mejor el pincel. A veces me suelen decir que les cuesta más utilizar los pinceles redondos. Y bueno, ahí vienen los pinceles chato, número cero también, que son muy finitos y son más duros. Entonces, para las personas que les resulta más práctico, más cómodo, entonces les sugiero que usen ese pincel chato número cero. Pueden ir buscando la forma que les parezca que va a ser más fácil. Bueno, vamos a comenzar de acá. Vamos a levantar, así, en forma, con movimiento. Vamos a engrosar más un poco. Acá la parte de abajo, este va a ser el tronco de nuestro lapacho. Acá. Ahí. Van completando las ramas. Vieron, yo traje, levanté y a ambos lados abrí las ramas principales. De ahí, del que hice hacia abajo, me voy trayendo. De esta forma. Acá, otro. De este puedo levantar otro. Así. Me gustaría que tomen nota para que en cualquier oportunidad que puedan ir. Vamos a hacer un lapacho. Bueno, acá ya está nuestro, el tronquito del lapacho. Vamos a dejar que se seque un rato para hacer las terminaciones. Acá, vamos a hacer otro árbol. De la misma forma. Vamos a agarrar la pintura. Un poco líquida y un pincel redondo. Y vamos a partir de acá. Y bajamos. Engrosamos más un poco. Y acá. Otro. Y ahí. Ahí ya tenemos nuestro, el tronco de nuestro, que pueden ir completando, más ramita. Y en negro entonces. Ahora vamos a ir al otoño. Vamos a cambiar un poco el movimiento de nuestro, del tronco de nuestro árbol. Vamos a comenzar acá. Y vamos a tratar de dar la impresión de que el viento le está llevando para todo, para un lado. Ahí. Vamos a ir. Van estirando. Acá. Me pueden levantar más la rama. Acá. Vamos a hacer una rama que está todavía a este lado. Bueno, así tenemos ya el de otoño. Acá tenemos la rama del otoño, verano, primavera. Y nos queda el de invierno. Y nos queda el de invierno. De invierno, de la misma forma. Vamos a levantar. Así. Ahí. Todo con el negro. Después vamos a ir matizando de a poco. Vamos a ir completando. Vamos a ir completando. Bueno, como pueden apreciar, ya tenemos todo lo que es base. Ya hicimos nuestro, ya colocamos nuestros árboles en diferentes estaciones. Vamos a seguir con los detalles. Bueno, vamos a hacer, vamos a completar lo que falta a nuestro paisaje de primavera. Vamos a utilizar un pincel chato número 6. Ya vamos bien. Como vamos a utilizar rosa para que no se mezcle el tono, los tonos. Y vamos a arrimar nuestro pincel por el rosa, por el tono rosa. Y vamos a dar golpecitos de forma, así como si fuera un arco. Un arco en cada ramita. Con un tono rosa un poco más fuerte en esta parte, así, acá. Vamos. 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 Completando con el pincel número 4 o número 6. Vamos. 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 Nuestro lapacho. Así. Todo golpecito. Sin presionado. Sin presionar el pincel. Vamos. 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 Entonces. Vamos. Vamos. Ya que tenemos el pincel. entonces con el. Con el. Con el tono rosa. Acá. Acá. Vamos. Acá. Marcar un poquito como si fuera que cayeron las flores. Como suele ocurrir cuando están floreciendo. Caen acá en una parte. Bueno. Cuando tengamos ya nuestro lapacho. Vamos. Vamos a matizar. Todo lo que es el tronco. Del árbol. Ahí podemos usar. Un poco de gris. Así. Encima. De forma. Condulatoria. Vamos dando un poquito de luces. Y si queremos. Eh. Resaltar más algunas ramas. Así. Acá. Podemos. Colocarle. Algunas más finitas. Así. Ya que estamos utilizando el. El negro. El gris. Acá podemos hacer. Los detalles. Finales. Sí. El árbol. También un poco de marrón. La parte del tronco. Más grueso. Es como. Que vamos a ir jugando con los colores. Y. Acá en esta parte del. Horizonte. Vamos a colocar. En amarillo. Con verde. Algunos. Arbustitos. Acá. A lo lejos. con el blanco vamos a blanco y el amarillo esta parte y con un pincel pequeñito vamos a marcar alguna florecita así en lila ahora le mando nomás el pincel ellas pueden notar que ya se va matizando por sí solas esa parte y unas mariposas que vamos a colocar a un lado con el amarillo el rojo ya va a salir matizado los mariposas de acá unas florecitas también y en la parte de abajo del tronco de nuestro la pacha con verde hacemos unos pastitos así presionamos y levantamos al pincel y en la parte de arriba le colocamos el amarillo o blanco para matizar vamos a completar nuestra mariposita acá vamos a colocar una línea recta como si fuera el cuerpo la mariposa acá otro y con apenas la rimamos con el pincel finito que tengan el negro entonces acá tenemos dos maripositas nuestro lapacho las flores pueden colocar algunas ramitas así ahí ya tenemos terminada la primavera para acá ya tenemos la primavera ahora vamos a pintar el verano vamos a usar un pincel chato número 4 nos olviden de lavar para que no se mezclen sus colores vamos a usar el blanco y si si quieren se le va a resultar más práctico marcan alguna etapa o algo un círculo vamos a hacer el sol en blanco y después le colocamos el amarillo no sé y el reflejo del sol en el agua con tono amarillo también ya aprovechamos y marcamos ya que tenemos en el pincel amarillo entonces le vamos a hacer alguna que tenemos en el pincel amarilla y algunos movimientos así como si fueran con los arbustitos con el amarillo el verde acá sí en la costa del agua acá también con verde unos golpecitos ah 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 y vamos a pintar nuestro árbol vieron como recuerdan como hicimos el apacho vamos a hacer de la misma forma pero con un verde oscuro ah en toda la rama voy colocando dando golpecitos bueno acá vamos completando con el verde un verde oscuro y después usamos un verde más claro en la parte de abajo en la parte de abajo de lo que ya habíamos marcado lo más oscuro siempre se deja abajo como si fuera que están entonces con sombra con sombra y la parte de afuera más claro porque son ya hojas que están más a la luz ahí podemos mezclar con un blanco y un amarillo nuestro árbol nuestro árbol para hacer diferente porque en el paisaje de la primavera teníamos el apacho rosa acá vamos a hacer un árbol con amarillo entonces las luces y vamos con un pincel número 4 golpecito creo que no es complicado es cuestión de que se animen intenten que le va a salir muy bonito muy lindo bueno acá vamos a completar las ramitas un pincel chato redondo disculpen un pincel redondo vamos a completarla las ramas y con el marrón vamos a darle las luces y acá y luego vamos a colocar otra ramita y de dónde sale unos pastitos en verdad un poquito de tierra acá y en esta parte en el agua podemos van a ser como una s así ahí vamos a vieron la forma de una s vamos a hacer una garza cuando tengan su s acá le juntan y acá le engrosar un poquitito más vamos a ver acá el amarillo acá pasan al sol ya que tienen el blanco se colocan un poco en el medio el pico recto así naranja el mismo pincel redondo número 0 y las patitas que hacen acá como un triángulo separan el acá donde va el ala y le colocamos la pata y un puntito y está ahí para el el ojo ahí y podemos colocar algunas flores y usted con más tiempo quiero que se vayan fijando si le faltan unos detalles aclarar más oscurecer entonces le van dando pinceladas hasta que quede como a usted le gustaría que luzca su trabajo ahí y acá ya vamos completando entonces nuestro paisaje de verano le pusimos un poco de agua una garza el sol el árbol y va quedando así terminado bueno ya tenemos entonces nuestro nuestro verano y ahora vamos a continuar con el otoño vamos a utilizar tonos marrones amarillos para realizar nuestro paisaje de otoño vamos a humedecer el pincel con un marrón negro con rojo o negro con naranja y blanco dependiendo del marrón que quieran si quieran un tono más fuerte o más claro bueno acá vamos a retocar un poquito el pasto por la parte del suelo y vamos a hacer la misma técnica que habíamos hecho con el apacho con el árbol del verano pero esta vez siguiendo a nuestro tronco que está de costado por el viento golpecito encima del del tronco del árbol así van cubriendo con el el marrón una vez que tengan eso vamos a usar un amarillo así encima del marrón para que dé la impresión de que hay viento y que están volando ahí nuestras hojas hojas de otoño así y acá le vamos a soltar algunas hojitas bueno una vez que tengamos todo vamos a agarrar nuestro pincel cero nunca se olviden de darle un poco de luz a los al tronco o a las ramas para que se pueda entender que son redondeadas las ramas así ahí acá con el negro vamos a hacer algunas ramitas negro y gris en esta parte así vamos hace un poquito de follaje acá con el blanco así y vamos a colocar en una de las ramas dos líneas así con movimiento hasta ahí y vamos a colocar la maderita que es simulando una hamaca que ya los chicos ya están abandonando un poco en el en el otoño como hace frío entonces como que quedó la hamacaca bueno acá tenemos entonces nuestro paisaje de otoño otoño ya completamos y vamos a realizar el de invierno el de invierno vamos a a matizar ya nuestra nuestro tronco con un gris acá el cielo está gris ya porque tratar de que se parezca a nuestro invierno ahí y algunas hojas que quedaron oscuras si nomás arrimando el pincel cero un amarillo con el negro es un verde bien oscuro y le dan un toquecito y con el gris de la misma forma abajo hacen unos pastos unos pastitos y algunas rabas así con un poco de como que quede ya poco poco verde o si queda un verde que queda un verde bien oscuro así ahí y unas palomitas volando acá a lo lejos una B una rayita ahí y una así ahí como nuestro país en nuestra ciudad no cae nieve entonces vamos a hacer algunos árboles así que están un poco opaco simulando la época de frío bueno acá como tenemos ya todo terminado espero que puedan apreciar que puedan ver bien este es la primavera tenemos el paisaje de verano con nuestra garza el sol acá el otoño con nuestra maca y el invierno bueno acá tenemos las cuatro estaciones una vez terminado me gustaría que esperen que se seque yo no les muestro acá porque como está húmedo no puedo pasar todavía van a esperar un rato que esté bien seco el trabajo para que no se escurra no se no se descomponga lo que lo que hicieron y le van a pasar el barniz con un pincel chato si es que tienen barniz al agua o barniz sintético también pueden utilizar también se consiguen los barniz el barniz cinco minutos es un barniz que se seca rápido y es satinado no queda muy brillante a no ser que ustedes quieran que brille mucho entonces pueden pedir algo con más brillo barniz cristal vienen varios y me gustaría que vayan a las casas que venden estos artículos y pregunten y vean cuál les gusta más o cómo quieren que quede su trabajo algunas personas prefieren que sea opaco que conserve el color entonces vienen también los barnices mate opaco entonces ya dependiendo del gusto de cada persona eso bueno una vez que terminen van a dejar que se seque y conveniente es que le pasen dos manos entre mano y mano de barniz esperen un rato a que esté bien seco y si no si no tienen el barniz cinco minutos entonces esperan al otro día para pasarle otra mano del barniz que tienen el que es sintético el barniz al agua también se seca rápido bueno y con un pincel ancho cubren tratan de cubrir se fijan así para que no quede ningún espacio sin el barniz bueno y les agradezco mucho la compañía que de hoy y a la municipalidad de Cambureta por permitirme el espacio en la página de la municipalidad de Cambureta y espero que haya sido el agrado de todos ustedes que compartan en familia que se cuiden y nos encontramos el próximo sábado con otra propuesta más bueno muchísimas gracias hasta pronto chau 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 Gracias.